Buenas, hola que tal capulloides y capulloidas Pues si he puesto al final la edición me ha dado por ponerlo Pues si he perdido un vídeo de un unboxing y review de una colección El móvil estaba bugueado, supongo que llevo dos o tres días sin encenderlo Perdón, sin apagarlo Y entonces se ha bugueado el sonido Y el vídeo pues no he podido recuperarlo Pone que tiene audio pero no, está bugueado Y es una desgracia que le vamos a hacer Pero bueno, son cosas que pasan Y ahí ha quedado un vídeo bastante curioso, bastante chulo Así que tendré que enfocarlo de una manera Así que haré una pequeña introducción al tema Digamos que fui a un kiosco y pregunté Oye, ¿tenéis una colección de tazos nueva? ¿Haya entrado nueva o algo así? ¿O tenéis algún tipo de colección de tazos? Y me dijeron, sí, pues mira, acaba de entrar más una semana por ahí Una colección de grefudiscos de grefusa, ¿vale? Y yo pues eché un ojo y no me convenció así Pero ahí está, dije, nada más, muchas gracias Después estaba bicheando un poco por internet Y bueno, los vi, no me parecieron feos la verdad Tenían su puntito, no son tazos, son discos Y vi que había 50 diferentes Que están relacionados con el tema emojis Con las emociones, emoticonos y tal No he visto la peli de emoji esa No había la animación Pero me llamó la atención porque tenía portadiscos Y álbum, ¿vale? Álbum que viene con sus normas y su campo de juego detrás ¿Vale? Entonces Son 50 y digo, pues una colección curiosa El diseño no era feo y tal Y digo, bueno, me voy a animar, no sé qué Pero me he llevado como dos horas paseando por mi barrio Y más por fuera Y nadie, ninguna tienda, nadie Tiene el álbum, ¿vale? He intentado hablar en chino A los españoles en español Pero es que es brutal No tienen el álbum Dicen de hecho algunos que es que no existe el álbum Y a la mayoría me han dicho que a algunos no le ha llegado ni la colección Porque es una colección que llevará nada en el mercado Una semana o dos En el 2018 Que este fin de semana les venía al repartidor Y les traía nuevos productos de Grefus Así que supongo que sí que traerán el álbum Pero ahora mismo no hay Como yo odio la gente que especula con un producto Ya sea un portadiscos O un álbum Pues me echo con varios Con la intención de no, yo no especular Sino de tener uno guardado en su plastiquito Y lo demás usarlo, ¿vale? Para guardar mis discos Y diréis, coño, llevas tres minutos hablando Y no has dicho nada Bueno, lo primero El paquete está abierto Obviamente No queda más remedio De hecho, está el resto Los restos aquí del unboxing Se perdió el vídeo Así que, ¿cómo lo voy a enfocar? Pues bueno, me dijeron en una tienda Que si compraba esto Y esto, ¿vale? Que viene con la tira de la promoción Pues me daban un portadiscos ¿Vale? Grefus discos Aquí está Este es el Grefus disco Está aquí Grefusito Los discos de las emociones ¿Vale? Enamorado ¿Vale? Y son 50 simplemente ¿Vale? Hasta ahí ¿De acuerdo? Y digo Pues como Se me puede deteriorar Se me puede perder Se me puede partir Pues voy a intentar hacerme con más Y como no hay un límite Pues digo Pues bueno Esto por un lado Entonces Me compré Otro Otro de estos Otros dos Y me dieron Otro ¿Vale? Ahí van dos Si queréis os lo pongo aquí Dos ¿Vale? Después Compré Otros dos ¿Vale? Otros dos Y me dieron Otro por aquí Llevan tres Y ahora después Paseando Ya por el barrio Con tres Suficiente Iba paseando Y digo Bueno Pues voy a preguntar Si tienen el álbum En más tiendas No había Pero hubo una En la que me dijeron Si te llevas Un paquetito Que valen lo mismo Los dos Vienen hasta en las pipas En las pipas También van a venir Esperamos He visto Un sitio Con las pipas Ya venían Me dijeron Si te llevas uno Te damos uno ¿What? Entonces No sé Si es que la promoción No la ha entendido Uno No ha entendido el otro No lo sé Entonces Me dijo Uno por uno Entonces me compré Dos Dos paquetitos ¿Vale? Que vienen aquí Aquí está Así son Solo los discos Vienen con sus puntos Es que el terreno de juego Es una diana Y cuando consigues Todos los puntos Pues te lleva Por ejemplo Quien llega al máximo De puntos En las tiradas Dicen Vamos a jugar cinco Grefus discos Con esos cinco puntos En esas cinco tiradas Perdón Con esos discos Quien gane más puntos Pues lleva Todos los discazos Estos que hay en Discazos Todos los Grefus discos Que hay en el terreno de juego ¿Vale? Y me compré dos ¿Vale? Este paquete es el extraño Es el que es así a lo ancho Y nada Bueno El mismo Y entonces conseguí dos Está este Que como veis Está cerrado Aquí además Que viene aquí Claramente Artículo promocional Prohibida Su venta ¿Vale? Es que esto te lo dan Tú compras un paquetito Pero aquí en este caso Me dan uno por uno Entonces Me falta uno ¿Cuál es el que me falta? Pues este El que he usado ¿Vale? ¿Qué voy a hacer Con los que me sobran? Pues voy a tener ahí guardado Quiero decir Yo no especulo Yo no vendo Yo no hago esas cosas Me parece bastante feo Que hay gente que después Viene con esto Y te dice Ah que te falta O no sé qué 3 euros 4, 5, 10 Y si pasan 30 años Te dicen 30 Y me toca mucho la moral Bueno He tenido un problema ¿Vale? Que en los vídeos Está En los vídeos sin audio Está el problema Porque es en directo Aquí podéis decir Ah te lo he inventado Pero si no hay eso Pues os enseño Subo el vídeo Sin audio Y lo veis ¿Qué me ha pasado? Me ha pasado algo feo Pues Que abrí El primer Paquetito Y me tocó Vacilón ¿Vale? Vacilón De hecho Veis El diseño Mola Está guay Me parece divertido Me gustó ¿Vale? Y Y nada Y después Abrí otro paquetito Y me volvió a tocar Vacilón Y dos paquetitos Me han venido vacíos ¿Vale? Me han venido vacíos Entonces habéis contado Todos esos paquetitos Que son No sé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 ¿Vale? 8 Por lo tanto Yo debería tener 8 Pero no Voy a tener 6 Y encima 1 Que fue el segundo Paquetito Que abrí Me tocó Repet ¿Vale? Es así Bueno Este es el portadisco Este Pues si veis Están aquí los que conseguís Y bueno Ahora lo voy a enseñar Ahora no tiene tanta emoción Porque en el vídeo Si estoy gritando Pero aquí no se puede Bueno Por explicaros un poquito ¿Qué es esto? Esto es como si tú Cogieras un plato de plástico Y otro plato Y lo pusieras así En el centro Hay como aire ¿Vale? Esto es un plástico ¿Vale? Que si lo aprietas Se mete hacia adentro Son discos No son tazos Es plástico Como si fueran dos platos unidos ¿Vale? De hecho si haces aquí Se mete hacia adentro ¿Vale? Bueno Aquí me tocó Enfadado Que si veis El diseño está guay Es divertido A mí me gusta Además Grefusito Con sus tres pelos Y tienen puntos ¿Vale? 100 puntos 100 puntos Para Diana ¿Vale? Después me tocó también Bacilón Como ya os dije Que está repe ¿Vale? Bacilón Que son 100 puntos también Llorón ¿Vale? Llorón aquí Espero que este vídeo Tenga audio Si no Madre mía 150 puntos Ha sido el móvil Que estaba bugueado Por no haberlo apagado Me duele Porque quedó un vídeo Que estaba guay Este ¿Cuál era? Este era como Este yo pensaba Que era muerto Pero es flipado Digo habrán puesto muerto Pero no es flipado ¿Vale? Y son 100 puntos Y Risa Risa aquí Que son 50 Lo que me hace más gracia Es que el último disco Que me tocó Fue este Cuando yo me estaba quejando De Ay que ve Que no Que me ha venido En el segundo rep Y encima dos paquetes vacíos Y bueno Esto es lo que he sacado En claro ¿Vale? Son los paquetitos Bueno Son Estos son los verdes El verde horizontal Viene esto Y el otro Es un gooblin mix Que viene como Con una mezcla de cosas ¿Vale? No viene mucho Son paquetes pequeños Pero bueno Lo que mola Lo que viene dentro Y nada Pues simplemente eso Son 50 discos ¿Vale? Que me voy guardando aquí Son 50 Mira Dos Tres Cuatro Cinco Y el seis Que es el repetido Pues eso Son 50 Y lo que no he conseguido Es que en mi casa En mi Bueno En mi casa En mi barrio En mi barriada No han traído álbum Espero que traigan Porque el álbum Es muy bonito Y La jodienda Ha sido eso Que han venido Dos paquetes vacíos Y tengo seis Y encima El segundo Que abrí El segundo Fue el mismo Fue otra vez vacilón Porque me vacilaron En sí El portadisco No es como los de antaño Que es de plástico duro Quiero decir Quise coger más Si podía Por la sencilla razón Mira aquí Tiene una rebaba de plástico Que es blando ¿Vale? No es un portadisco Que tú te Que si le pones algo encima Te lo vas a cargar ¿Sabes? Entonces como es un plástico Más bien blando Pues digo Pues me llevo alguno malo Dejo en su embalaje Y ya los tengo para mí O si alguna vez Me da por hacer un sorteo En el futuro Cuando esto ya Sé más que he pasado Y lo sorteo Y lo regalo Porque yo revender No me gusta Eso está feo Y además que por aquí Está prohibida su venta Pero os quiero decir una cosa A ver si no tengo Un poquito más de mano Ya que No he podido hacer esto En serio No lo he podido hacer Lo he hecho en directo Pero no he podido Pues bueno Simplemente Que aquí vienen las normas Y se pone Fija el número de tiradas Lanza tu grefu disco Al objetivo El que más se aproxime Se lleva el disco Con más puntos Gana todos los discos De la partida Quien sume más puntos O sea Que es con una diana ¿Vale? Entonces Aunque me dijeron En algunas tiras de uno No hay álbum Si lo hay Porque aquí en las explicaciones Pone que sí Que sí hay álbum Además que lo he visto Lo he visto Lo he visto Pero bueno Me duele la verdad Haber perdido un vídeo Ha sido un día De muy mala suerte Porque tenía otro vídeo También De otra cosa Totalmente distinta Y lo he perdido Porque no tiene audio Entonces O lo narro cantando Me pongo la musiquita De Titanic De fondo de tristeza Pero bueno Portadiscos Bonitos La verdad Que el diseño A mí me gusta Sí que es verdad Que es el plástico blanco Pero bueno Me lo he pedido Un poco ahora Los grefu discos Al principio No me gustaron Pero la verdad Es que ahora Me molan Se me ha cortado Son 10 minutos Una más de vídeo Y lo tengo arriba Al principio No me ha sido Muchas gracias Pero la verdad Es que sí No son pazos No De hecho Aquí Viene aquí Mi pequeña reclamación Yo sé Que las colecciones Se adjudican al año ¿Vale? En plan Este año es esto Y no es en plan Pues una Quiero una colección de tal Y te la hacen ya No tiene que esperar Por lo menos un año Pues están planificadas Y yo sé que este año Pues toca grefu discos Y Una cosa curiosa Es que el dibujo Tiene relieve ¿Sabes? Es en plan Las gafas Pues están por encima De la cara Y algunas partes Quiero decir ¿Sabes? Que tiene su relieve No es un dibujo plano Sino que las gafitas Tienen su relieve Por ejemplo Eso mola No es un diseño feo A mí me gusta La verdad No voy a mentir Pero la verdad Es que Yo sé que la licencia De los tazos Pokémon Es muy difícil Pero Ojalá El año que viene De verdad Puedan traerlos Porque Esto mola Pero si esto Lo pusiéramos en plan Pokémon Molaría aún más ¿Vale? Me parece original Y está divertido Y por fin no es fútbol Porque estoy harto De las colecciones de fútbol Que es que no me gustan Y no me las voy a comprar De hecho Lleva sin comprar Cosas de Grefusa Un montón Pero cuando me enseñaron Esta colección Pues digo Mira Algo un poco distinto No le di la oportunidad Pero ahora se la he dado Entonces Hago un llamamiento De que ojalá Alguien se anime Por muy difícil Que sea licencia Conseguir la licencia De los tazos Pokémon Pazos No discos Por favor No más discos Los discos Estos han sido bonitos Y yo no tenía mucha fe Pero me han gustado Me han animado A comprarlo Porque tienen álbum Y portas Pero si son cosas de Pokémon Por favor Tazos Tazos Son tazos Así que Ahí vean Mi pequeña reclamación O petición ¿Vale? Nada Siento que se haya jodido En el primer vídeo Molaba un montón Estaba la emoción De abrir los paquetes Pero La vida es así Y igual que me toca Repetir el segundo paquete Me vienen dos vacíos Y me quedo sin audio Pues la mala suerte Pues en algún momento Tendré suerte Y en un paquete Y me vendrán 15 Bueno Pues nada No sé más Estoy un poco embajonado Bueno Si os gusta la colección Apoyadla con un like Le podéis darle un like Si queréis estar sobre Pokémon No 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 Esto no es lo que me reventáis Pero bueno Pues dale un like y tal Porque en el futuro Supongo que la completaré Son 50 Tardaré Y Aquí viene emotis ¿Vale? Emotis Emotis Y la traeré La enseñaré No haré más apertura Y más Y me quedo sin audio Pero Traeré La colección Con su álbum bonito Su portatazo Con todo Ahí todo A echar una partidita Una partidita No Pero quiero hacer Quiero traer la antena Mola Que sean 50 Mola Una serie más tetas Pero mola Bueno pues nada Que de verdad Que Un placer Y sobre todo Comérmelo Porque está muy rico Y Vamos al lío Que esto Se va a tardar En completa ¿Vale? Así que nada Hasta luego Capulloides Y capulloidas Chao 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 Gracias.